Durante milenios, las viejas brujas en las frías noches invernales en la oscuridad encontraron la forma de todo cambiar. Hacia los días del solsticio antes de la Navidad, ellas en la hoguera quemaban lo que no necesitaban para así volver a estrenar. Crearon el ritual de la queimada que fuera de dar luz y calor. También ahuyentaban todos los males que les aquejaban como la pobreza y el desamor. Encendían las velas sagradas que en las puertas brillaban rompiendo la tenebrosidad. Ahora, con el permiso de ellas, un viejo ritual se puede realizar. Si quieres atraer a tu vida las cosas nuevas y la prosperidad, durante la noche del 7 de diciembre o durante alguna noche de la estación del invierno cuando el frío es sin igual, en la puerta de tu casa este ritual harás. En Wicca estamos entregando con este ritual para la noche de velitas los cubiertos que son símbolo del poder, la suerte y la abundancia. Son los elementos mágicos de la cocina usados inicialmente como herramientas de las brujas para preparar pociones. El atame, el cucharón para las pociones y el tridente que todo atrapa y no deja escapar. No te quedes sin este ritual ancestral, clásico dentro de los rituales que se realizan durante el fin de año. En Colombia visita wicastore.co. Para Estados Unidos ingresa a wiccausa.com. México visita wicca.mx. España wiccaeuropa.com.